No le alcanza la vida ¿O el día? El día Bueno Ahí se ven esas babuchas que están a fondo hermosas El celular Y el organismo No se imaginan lo que pasó Para el día de la madre Así le pasan unas cosas, amiga Listo Quedó torcido a volar o el celular Está eso así en diagonal Y entonces ya el celular quedó para allá Qué gusto de escojaringa Ingresese usted a ver si de pronto Listo Hola, 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 hello a todos ¡De regreso! Hacía muchos días que no hacíamos Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tiene regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Ya ven que estamos muy, muy, muy contentas De poder estar otra vez con ustedes Haciendo los lives que extrañamos demasiado Detrás de cámaras Doña Clau Hoy tratando de leer sus mensajitos Sus saludos Con toda la actitud Vean Primero que todo Muchas, muchas cosas No vayan a querer que me caí Me caí No, no me caí Lo otro Si ustedes nos quieren mandar Ese regalito digital Que alguien acabo de preguntar Cómo hacía Es muy fácil Al ingreso Ahí dice Durante esta transmisión Puedes colaborar Undes ahí Y ahí te dan todos los pasos a seguir A mí me encantan las estrellitas Yo no tengo la culpa Me siento feliz Me siento feliz Muchísimas gracias Bogota Muchísimas gracias Ecuador Y que no los cojas prevenidos Muchas personas dijeron Es que no tuve con qué Se les advirtió Se les advirtió Alcancía No estoy sacando Me está picando Sacando bocos Alcancía mis amores Alcancía Empiecen a guardar Todas las moneditas Chicuelos Vamos a empezar a trabajar Y a medida que vamos trabajando Que vamos a hacer Unas flores ¿Qué es el proyecto de hoy? Nos han mostrado Que les fue muy bien Con el proyecto de póker Para el día del hombre Entonces como ahora estamos Ya casicito Para el día de la madre Para los que venden O si usted le quiere Ansear a sus mamás Lo que quieran Una propuesta Como para que hagan un desayuno O un algo O pongan ahí el regalito ¿Listo? Entonces Listo Mili Listo Listo Mili Yo soy la que le estoy trabajando A lo suyo mamita Ojo Ay Mili Bueno entonces vamos a empezar a trabajar Y tenemos mucho que contar Y tenemos mucho que contarles Pero mucho es mucho Porque nos han pasado muchas cosas Vienen muchas cosas Vamos a trabajar Una chica escribió al interno de los miguitas Preguntando que ella como hacía para montar una empresa Para montar pues todo el proyecto Vamos a hacer un video dándoles unos tips Pero tenemos un taller presencial aquí en Medellín Miren niña no se pierda Cómo poner precios Quién es montar su negocio Qué tiene en mente Cómo se planea Cómo se proyecta A ver A ver Mónica Mónica Quintana Nos saludo hace ratico Eso era lo que les íbamos a hablar En el proceso Los talleres en Medellín Diga perdón No hay perdón Porque madre Porque siempre me adelanté Cuanto las cosas Besos desde Argentina Sigo practicando Muy bien Mariela Bueno Chicuelos Entonces Lo que pasa es que como en esta enseñanza Voy a tener que cortar Por eso y yo Entonces lo que podemos hacer Mientras corto Se les brinda la información Es por eso Listo Vamos a hacer unos girasoles Les hemos enseñado a hacer girasoles De diferentes materiales Mi moda les enseñó Uno en papel divino Y en Fomi también les he enseñado Pero creo que este proyecto Hoy les va a gustar mucho Listo Este Dependiendo del tamaño Del centro que ustedes hagan Es el Es el tamaño Del girasol Mónica Lamento decirte Que al contrario Ya no tenemos Ya no podemos recibir pedidos Para el Día de la Madre No Desde la semana pasada Me está escribiendo Perdón Esta semana Y no he estado recibiendo pedidos madre Pues para el Día de la Madre Pero yo les he explicado A los que me han preguntado El por qué Yo les he explicado Bueno entonces miren Del tamaño Que haga esta parte del centro Es el tamaño de mi flor Si yo hago esta parte Súper grande Entonces mi flor Va a ser grande Si yo hago esta parte Pequeñita Mi flor va a ser Más pequeñita Listo Los mandaron Estrechita Thank you Entonces hice este Si ustedes sienten Que no son así Como muy redonditas Moneda O sea lo que sea Para que se guíen Y vamos a sacar los pétalos El pétalo Es simplemente En curvita Vean Si ustedes hacen Por ejemplo Les voy a mostrar Si ustedes hacen Primero No son buenas para dibujar Y hacen triángulos Miren que son Triángulos Como si fuera un sol Apenas el triángulo Les de Ustedes Ustedes dicen Ay ya Ya esto me cuadró Si no les da Le tienen que hacer Ir puliendo Hasta acá La medida Les quede buena Debe ser Acá y acá Inicio Termino Acá y acá Me dicen Si me estoy haciendo entender Apenas a ustedes Les de eso Que van a hacer ustedes En coquita En curvita Esa es la forma Del girasol Me dice entender Madre mía Neito Que tú que estás ahí Enfocada Me digan Mire entonces Simplemente desde acá Ya le doy La curvita Este es un truco Muy bueno Para hacer Este tipo de flor Miren chicos Que se les dan Unos trucos Excelentes Como para los que son Flojitos en el dibujo Puedan sacar el molde Y no se embalen Para que ahora No digan Déjenme el molde Hágalo Que es muy fácil Vea En coquita En coquita Entonces Si yo fuera A hacerla pequeñita Simplemente La hago así Si yo quisiera Hacer una más grande Hacemos esta Que es como más grandecita Ok Hágale pues Hágale pues Entonces Acá bueno Acá me va a faltar Entonces ¿Qué es lo que le dije Primero? Triángulos 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 Para las que tienen Problema con el dibujo Triángulos Un triángulo Si sabemos hacer Y apenas Hagamos los triángulos Entonces ya ahí Nos vamos A sacarle Convita Vea Curvita Punta La curvita Va hasta la punta Listo Ya madre mía Puedes saludar Un segundito Mientras yo hago esto Porque es que esto se me llenó de mensajes Hágale Y dice que ella es redondita Pero que no le sale el dibujo redondito Nanita nos dice Que ya no nos puede mandar estrellas Pero que nos manda todo el amor Gracias Nanita Quiero decirles que gracias Por ese chocolate 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 Que nos dieron para hacer En Ecuador Roxy Pero nada que me hacen O sea mi mamá me lo quito Y nada que me hace También les quiero contar Soy Katy La Intensa De Ecuador Ay Katy Hello Hola Bien Bien Estaba muy perdido Le quiero decir Por ahí alguien escribió Que era nuestra fans Pero que casi no nos escribió Que era la primera vez Que nos escribía Entonces un saludo Muy 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 especial A todos los nuevones A usted que no se atreve A escribirnos Escribanos No hay ningún problema Nos encanta que nos escriban Somos bulineras Pero usted ya nos conoce Nos encontramos con historias de vida Espectaculares Tanto en Ecuador Como en Bogotá Como en Bogotá Y les quiero decir Que gracias a esas A esas historias de vida Ustedes no saben Cómo nos motivan A seguir trabajando A seguir esforzadas Y a seguir luchando Ustedes no se alcanza A imaginar Todo lo que ustedes nos cuentan Lo importante Que es en la vida De mi hija y yo Y Ani no tiene carita triste Lo que estamos Me dijeron que tengo carita Me dijeron carita Chicas estoy cansada Así estoy tratando De descansar Por pronto me dormí Súper temprano Pero sí Seguimos cansadas Perdón Perdón No estamos Descansaditas Les advierto Preparen alcancía Porque nos vamos A dedicar A andar el mundo Bueno chicas Entonces Ya vieron Cómo saqué Los dos moldes Súper fácil A punta de triangulitos Listo ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar Voy a hacer entonces Dos grandecidos pequeños Por eso dije ahora ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué estaba hablando? No sé Cualquier bobada Cualquier bobada Estaría usted hablando Bueno miren Pues lo que voy a hacer Pendientes Estoy trazando Tome el Es que cualquier Apenas cae en cuenta Estoy trazando La más pequeña Listo Estoy trazando La que hice Dime madre mía Esperen 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 Molde Más pequeño Ahora Voy con este Mismo molde Miren pues Con este mismo molde En el mismo color A trazarla Pero más Más grande Pilas pues Con esta explicación Estoy haciendo Dos de una vez Por eso Como vea Todo lo que tengo que cortar Por eso les dije Que hay tiempito Ahora Con este mismo molde Llevo La traje igual La traje un poquito Más grande Ahora Voy a poner Este amarillo Un poquito más Tostado Y que voy a hacer La voy a trazar Ya Más grande O sea Que me quede En tres tamaños Diferentes Aunque no se note Mucho Pues En el tamaño Pero si va a ser Un efecto Listo ¿Por qué La estoy trazando Dos veces? Porque este tamaño Como tal Estoy haciendo Dos flores Me dicen Si me dicen Tender Porfa Y ya voy a cortar Esto rapidín Mientras ustedes Nos dejan saludos Mientras preguntan Que tengo muchas cosas Que tengo muchas cosas Que decir Vea La Ay juve madre Sentí Fue el Casi corro Hijo Me pegaste El susto Del siglo Mi amor Mi amor Mi amor Le dices a Mari Que si te ayuda O me esperas Yo termino el video Un saludo muy especial A Teresa Estamos en video Que siempre nos escriben Nunca la saludamos Entonces Que se sepa Porque está mandando Los saludos Miren ¿Me esperas O me esperas Termino? Les quiero decir Adriana Rangel Le quiero decir A usted Y a todo Medellín Sus alrededores Los pueblos cercanos Vamos a tener Un taller Imperdible No Vamos a tener Tres talleres Y no sé Cual de los tres Es más maravilloso El uno es virtual Y los otros dos Son presencial Póngale ojo A las fechas Escuchen muy bien El sábado 23 A las 9 de la mañana Empieza Esa maratón De talleres Que vamos a tener En Medellín Sábado 23 9 de la mañana Empezamos con el taller De lettering Es el básico Desde cero Manejo de marcadores Punta pincel Abecedario En minúsculas Un taller Espectacular Listo Ese es el sábado Presencial Presencial en Medellín Sábado 23 9 de la mañana Ahora A las 2 de la tarde Y quiero que le pongan Una atención especial En Medellín A este taller Sábado 23 de abril A las 2 de la tarde Es un taller Que es como tipo Conferencia ¿De qué se trata Madre ese taller? Cuéntenos Antógenos pues Miren La pregunta ¿Cómo poner precios? ¿Cómo inicio? ¿Qué debo de comprar Para iniciar mi proyecto? Porque yo no soy Capaz ¿Qué me está pasando? ¿Qué me siento tan decaída? Y no estoy influyendo En lo que quiero realizar Son tantas cosas Como para emprender Para crecer Para movernos Para motivarnos Niñas y niños Usted donde esté Si usted está en Marivilla Si usted está en el Peñol Si usted está en el Carmen Si usted está Por allá Dígame más Pueblos En Jardín Vea Venganse Escuchen Vea Practiquemos Y no se lo piden Acá Y no se lo piden Acá estar súper económico Ese vale 30 mil pesos Y el domingo Tenemos desde por la mañana Desde las 9 de la mañana Un taller de Elaboración de anchetas Vamos a armar 3 anchetas O sea que tenemos Con todo Esa es presencial también En Medellín A mí no me saquen la excusa Ay no Es que las anchetas mías Es barata Vengan al taller Les enseñamos Les hacemos la demostración Es más Usted se va con las anchetas Armadas Para que las venda ¿Cómo va a creer usted Que va a salir Usted para su casa Con unas anchetas Ya listas Armadas Porque nosotros Les entregamos Todos los materiales Con unas O sea usted Para el taller de anchetas No tiene que traer nada Ganas de aprender más Porque nosotros Vamos a entregarle Todos los materiales Usted se va Y recupera la plata Con la venta De las anchetas Y si se me desbarata En el camino No se les barata Eso es lo que le vamos A enseñar A que las anchetas No se les baraten A que las anchetas No les pase Absolutamente nada Patricia García Vamos a programar Cali No te preocupes Y los que están preguntando Que cuando vamos a Chile No me preocupes Que voy ahí Yo Chicos en Cali Es porque no hemos podido Dar con el espacio Que necesitamos Si ustedes conocen Tienen disponibilidad Háblenme A ver Pues como para que cuadremos No hemos subido Cali Solo porque no hemos podido Organizarlo el espacio Si ustedes quieren termoformar Lo van a hacer Listo Lo termoforman Y les queda muy linda Voy a hacer la grande ¿Les parece? Con el molde ¿Cómo va quedando? O sea apenas va en proceso O sea ya se les va viendo Que belleza Para la grande Es lo mismo Hago una En tamaño normal Una En tamaño Más grande Y la otra En más grande Con el mismo Molde ¿Listo? ¿Y vieron cómo se sacó El mismo ¿Cómo se sacó el molde? O sea No tienen piernas Las que han estado En talleres Con nosotros Saben Lo que eso significa Y saben muy bien Cómo tienen Cómo es el proceso O sea que Desde ya Cuando ustedes Que están en un taller De nosotros Nos ven a hacer todo esto Les queda todavía Supremamente fácil Ven madre Imagínate que ahora Al whatsapp Me mandaron la foto De una cajita De Harry Potter Y que Iban a hacer Una fiesta temática De Harry Que ahora está muy de moda Entonces me peor En el favor De elaborarla Yo les dije que sí Y me reí mucho Con la que me escribió Porque yo le dije Que es que esa Me pareció muy fea Y ella se iba a morir De la risa Y yo le dije Déjeme Yo le enseño A hacer una forma bonita Que es que esa Me parece horrible Entonces Si nos da tiempito Ahora hacemos Una cajita de Harry Potter Hágale pues Hágale pues Ahora sacamos Un ratito Listo Nos escriben Se necesita un salón Se necesita un salón Con sillas Con mensas O sea Es un proyecto Porque Porque no van a ir Dos personas A los talleres de nosotros No van dos personas Entonces necesitamos Un buen espacio Oh Miren lo que dice Mili Porque Mili Después me mandó Besitos Y fue apenas Y es que yo era La que estaba trabajando Una flor Para otra flor Está Mili Bueno chicos Tenemos dudas Con el proceso Que les estoy explicando Ahora O vamos Bien en el proceso Miren lo que dice Rachel Hola soy de Cuba Me encanta su trabajo Y la habilidad Que tienen Que tienen Que son anchetas Perdón Pero me encanta Aprender de otras culturas Y tengo mi pequeño negocio De manualidades Pues vea Yo le muestro Rachel Que es una ancheta Ahora les mostramos Me va a estar buscando Son arreglos Miren Esto es una ancheta Pónsela acá mi amor Si señora Y eso se lo enseñamos A elaborar desde el principio Para que usted mueva eso Y se pueda ir sin miedo Que el cliente Le va a caer Les enseñamos Todos los clips Todo el proceso Todo En tres bases diferentes Dime mi amor Mi vida Entonces ve donde Mari Si quieres Si tienes afán Vas donde la mona Vean Nos mandan salud Desde Costa Rica Desde Nicaragua Desde Honduras Desde Perú Desde Ecuador Desde Argentina Estoy usando Cualquier marcador En este momento Estoy usando un puntapincel Pero ustedes simplemente Van a buscar Un marcador Que el colorcito No quede muy naranjado O muy café Y ya les de Bueno entonces vamos a Ayer les enseñamos A manejar los marcadores Y la verdad que la gente Reacciona Ay muchacha Yo pensé Yo juraba que estaba lista Bueno Vamos a Espero Tengo acá Una Dos Y tres Ya las vamos a pegar Ahora vamos a hacer La parte del centro Ya tenés A ver madre mía No está como No están tibias Entonces La extensión como tal Tengo acá Fomi Café Oscuro En la pequeña Voy a calcular Esa cana pequeña Me gustó mucho Este tamaño Ahora Voy con la otra Cuando ustedes Hagan este molde Pues simplemente Sacan aparte Este circulito Y de este tamaño Es que van a hacer Esta parte Cafecita Listo Tengo acá Dos Y esta va a ser Más grande Vamos a calcularle Por acá A ver si nos funciona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos cuadre Y listo Me gustó Ahora Para que no nos quede así Tan simploncito Voy a tomar un marcador Café La idea es que sea Un café más oscuro Vamos a ver Si este se ve Y simplemente A ver yo lo pongo acá Para que se vea Me dicen si se ve Madre mía Voy a hacerle Como unos Rayitas hacia un lado Otras hacia el otro En contra Para que quede Como en modo cuadrícula Se ve Si Y con el mismo marcador Puedo tirarle En los bordes Una sombra Eso que estás haciendo Esas sombritas Le da como profundidad Esto es Espectacular Pareciera abobada Y esto funciona Demasiado bien Listo Entonces Acá tengo esta Y vamos con la otra Con las otras dos Mientras usted lee Mientras yo leo Dicen que si tenemos Ana Dicen que si tendremos Curso en línea De Me imagino que quisiste decir Padre hijo Ya nos han pasado Unas cosas hoy Ese fue Bruno Que salió De algo de taligrafía Ay chicos Vea El 22 De este viernes en 8 Tenemos un taller Virtual De lettering Pero este ya es lettering 2 ¿Por qué? Porque en este Les vamos a enseñar El abecedario en mayúscula Deben tener conocimiento Deben haber pasado Por el lettering 1 Pero es que ya hemos dado Mucho el lettering 1 Y está disponible virtual Entonces Todos los que han estado En talleres Con nosotros O los que sepan Lettering Y tengan dificultad Con el abecedario En lettering Mayúscula Es este De este viernes en 8 Viernes 22 4 de la tarde Virtual Pueden participar Desde cualquier país Nos vinimos con todo Para Medellín Para que Medellín No nos diga Que los tenemos Tan olvidaditos Que nos hacen el reclamo Nos dicen No, es que ustedes viajan Y no comparten con nosotros Bueno, nos vinimos con todo Voy a estornudar Perdón Sí Nos vinimos con todo En Medellín Para que estén atentas Niñas Lean Lo que hay Ana Toda nuestra información Es por Whatsapp Toda 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 nuestra información Por Whatsapp Los invitamos A que lean Lo que escribimos Antes de la foto Porque ahí está Muy explicadito Muchas cosas Eso se ve lindo Yo creo que este proyecto Lo que voy a decorar Mientras más flores Pongamos mejor Yo no hago más Porque ahí me da susto Cansarlos O sea que los videos Más estrellas ¿Con quién vas a salir? Me da susto Que los videos Queden muy largos Entonces por eso La vamos a hacer De estrés ¿Listo? Toda nuestra información Por Whatsapp No se pierdan Tenemos más de 22 talleres Disponibles Virtuales Listo Miren pues Una Dos Y tres Mi amor Solo no Porque es peligroso Le dices Perdón Le dices a Marivana Que te acompañe Igual el papá ya viene por ti Dijo que te iba a llevar a un parque A montar bicicleta Paciencia Miren pues lo que tengo acá Hay que esperar Y me espera Yo hago este videito Gracias Tengo acá Si quieres Lo levantas más ¿Qué pasó madre? Bueno Miren pues Solo acá No Queda ahí Si Tengo La caja Acá ya está Un palito de globo Con una chupita Ustedes lo van a conseguir Lo que tengan por ahí Palito de globo Con chupita Entonces Yo voy a Yo voy a pegar acá Me dice si se ve Perfectamente Esta Y voy a ponerle Otros dos Para pegarlos En otras dos Alturas Listo Pueden usarlo Con la chupa O pueden usar Simplemente el palo Ya sea por dentro Y por fuera Así Me dice si se ve Bordeando El sitio ¿Por qué los motivamos Con la chupa? Porque le recordamos Muchos de las De estas cosas Se las van a llevar O se las llevan Los que hacen Los domicilios O se las van a llevar Vienen y se las llevan Y van cargando Con ellas Entonces la idea Es que siempre Trabajen fino Niñas Trabajen bonito Trabajen Que la gente No le den miedo Coger lo que ustedes tienen Este proyecto Este proyecto Va a quedar muy lindo No les parece Que está muy bello Bogotá ya sabe Que tenemos Que estamos planeando Navidad Yo noche Yo noche Bueno Dice Creatividad María Inés Saludos desde Guatemala Felicidades Por tan lindo Proyecto Gracias Dice Boni Ale Eres una tesa Gracias Boni ¿Tú eres de dónde? Pegamos acá Y vamos a pegar bien Esta parte Listo A ver Lo pegué Un poquito Torcidito Porque me monté En la otra base Y simplemente Voy a calcular A qué altura Quiero mi flor Pero eso está hermoso Miren Niñas Voy a cortar Niñas y niños Aprovechen Todas las cosas Que les enseñamos No yo sé Que si las aprovechan Porque las cosas Mandan muchas fotos Y las historias de vida Que nos han contado Son una cosa Espectacular Yurani Muchas gracias Yo me voy a acercarse Y me voy a ir Con usted Unos días Y no me van a invitar Yurani También me invitó A mí Bueno Vea pues ¿Cómo se va viendo? Miren lo que Está preguntando Jennifer Ani Contéseme usted Niñas Con la creatividad ¿Se no hace O se va haciendo En el camino? Yo diría Que tiene Yo digo Yo iba a decir Lo mismo Yo digo Que eso tiene De las dos Ahí está bien Entonces miren Que acá No voy a usar Chupa Lindo Sino que Lo voy a pegar Directo Con el restito De palito De la caja Mire Yo diría Que Hay mucha Influencia Vamos a suponer ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Quién fue la? Yurani Creo que fue Yurani Y Jennifer Vamos a suponer Jennifer Que usted no tiene Que usted tiene Tres hijos La dejó el esposo Y no tiene con qué vivir Eso sí sacó Una creatividad Por donde sea Entonces Ahí A la mala A la mala Como Ahí se hace Como O la saco O que como amigos O sea Ahí ya no hay nada Que hacer Ya lo que pasa Es que uno Ya se lo voy a poner De frente Ya lo que pasa Es que uno En el camino De la vida Ahí va uno Manejando Ciertas Ya va aprendiendo Cosas Ya va haciendo Cosas Ya va uno Practicar Ay eso se ve hermoso Le digo que Tengo muchas ganas De ir ¿Dónde es que está Bucaramanga? Bucaramanga Bueno chicas Que deberían venir a enseñar A manualidades a Bogotá Llegamos hace 15 días De enseñar Nosotros Llegamos hace 8 días Y a los 2 días Nos fuimos para Ecuador Vimos unos talleres Espectaculares Ahí están las fotos De los talleres Tan espectaculares Para las que tengan Dudas De cómo Hacer Hojas Mi mamá Ha hecho Muchos videos Enseñándoles a hacer hojas En diferentes Materiales Listo ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer Unas ojitas Les dije eso Para que Si tienen dudas Ay el molde de las hojas No mi mamá Les ha enseñado A hacer Muchas veces Hojas Listo No es sino que busquen El video Los videos Boni a nosotros No nos sirve agosto Porque agosto Estamos como locas Trabajando aquí En el almacén No podemos ir a Bogotá En agosto Viviana Estamos programando Cali Y voy a Ani sabe que Ani está hasta asombrada Y como me estoy volviendo De peligrosa Yo ya Voy a organizar Unos talleres Esperen si dirán Denme tiempito Yo me organizo Unos talleres Bien buenos En Bucaramanga Denme tiempito Chicos No se les olvide Vamos a estar Tener talleres Virtual El viernes 22 de abril De lettering Las letras en mayúsculas El abecedario en mayúsculas Vamos a tener Medellín Talleres presenciales Abril 23 9 de la mañana Lettering Desde básico Abril 23 2 de la tarde Una charla Conferencia Muy edificante Motivadora Les va a servir mucho Cómo poner precios Y se va a hablar Muchos temas Y el domingo 24 9 de la mañana Un taller de anchetas Preparados Pues Medellín Bueno tengo ahí Las hojas Voy a buscar por acá Un marcador verde Más oscuro Pero entonces El que venga El que venga al taller Presencial Del lettering Uno El sábado Se puede quedar De una vez En el taller De las 2 de la tarde De cómo poner precios Sí Que se vaya Y almuerce Nos den un espacito Para organizar El área Y ya Y se quedan No No nos vamos a olvidar De Barranquilla No me preocupen Es que nos tienen que Miren Miren cómo estamos Tenemos carita de cansadas Tenemos carita de cansadas Estamos Mejor dicho Yo creo que estamos Batiendo récord De viajes Y de talleres Bueno Queremos que aprendan Queremos motivarlas Queremos pegarles Como un sacud Una sacudida Como a que arranquen No se queden No se limiten No se dejen limitar Me dices madre Si se ve No se ve lo que estás haciendo Entonces ¿Qué hacemos? ¿Levantamos O dejamos así? No Si se ve que estás pegando Y cómo los estás pegando Ya cuando voltees Ya se ve Que fue todo lo que hiciste Pero realmente Si se ve Rocío No se preocupen Que pronto Les daremos fecha De Cali Pronto Les daremos fecha De Cali Y recuerden Que ahora Estén atentas Porque vamos A intentar sacar Pratico Para hacer una caja De Harry Potter Vamos Estamos poniéndole Alma, vida y corazón Queremos que este hormiguero Mejor dicho Sea el hormiguero Más productivo De la historia Que tenga muchas herramientas Para trabajar Para crecer Que no estén limitadas Que no estén limitadas Al contrario Miren que Ani Si por detrás Es bonito Sabes que Es una cosa Que les enseñamos Que les enseñamos Nosotros A trabajar muy pulido Porque vos Pusiste esto Por detrás Y se vio Un trabajo Impecable Es una maravilla En esa parte En esa parte Dice Por Dios Hermosas manos Llenas de maravilla Cierto que Está quedando muy bello Espérenme Me dan tiempito Le hago otro poquito De hojas Un poquitico Pero ella Como manipula Esto Y no se le cae No le peguen Una puntita De silicona A eso Por Dios Aquí en Perú No consigues fácil Todos los colores De fomi Que uno necesita Hasta estamos proyectándonos Cuando estemos En talleres En otros lugares Llevar hasta Para vender Porque a nosotros Si nos llega Mucha mercancía Muy bonita Dice María Cecilia Mujeres hermosas Emprendedoras Verracas Y llenas de amor Y milita Gracias por toda Esa alegría Motivación Perrenque Dios las siga bendiciendo Siempre Bonito Gracias Doña Claudia Guatemala Tiene plan De venir a hacer Talleras Para ir a ahorrar Y poder así Si Si La verdad Ya tenemos Contacto En Guatemala Si 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 Nos tienen que dar tiempo Yo les dije Nos han estado llamando De varios países Entonces ahí lo que estamos tratando Es de hacer equipo Unirnos Ver como Trabajamos Para poder Estar yendo Donde todos ustedes A enseñar Es que no es tan fácil Niñas O sea Nos llaman Esto es su organización Hay que programar Muchas cosas Pero Si de todos los países Que nos han estado llamando Salimos No nos volven a ver en casa Prácticamente Prácticamente No nos volverían a ver en casa Mónica Quintana dice Ustedes son unas artistas Sus manitas son extraordinarias Dice Marisa Morales Gracias chicas Ay gracias Vamos Y sería llegando Gracias por sus proyectos Dice Marisol Recuerden que ahora Volvemos con una cajita De Harry Potter Ahora con esa etapa Listo Que va a ser sencilla Pero muy linda Ay pero bonito Hermoso Hermoso Le quise hacer estas hojas Porque le quería dar Acá Que me quedara arriba O sea por acá saliendo De las Flores Unas hojitas Adicionales Miren Vamos a suponer Que usted tiene Y que usted dice Ay que le diera a mi mamá Hágale estas bellezas De flores Le pone un desayunito Ay muchachas A veces no se necesita Tanta 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 plata Para uno dar un regalo Se necesita más Como Como Ponerle toquesitos De amor y de vida Denme tiempo Mis amores Que les digo Que vamos a llegar A muchas partes Entonces Ahí ustedes hacen Poner regalo Hermano desayuno Lo que tengan Vean Mi mamá les está diciendo No tiene uno que ser rico Para Alejandra Mi mamá Está en una recuperación Espectacular Me la estoy trayendo a trabajar Porque es que Entre viaje y viaje Y entre cosas La estoy dejando Me ha tocado dejarla solita Y no me quisiera separar De ella Aquí la tengo al lado Bueno vamos a levantar Miren pues chicas Entonces que es Ya Le ponemos un moño Déjame un momentico Volve a la razón Que le mandó mil Y se la mandó a usted Diga La parte buena De que estén cansadas Es que ya no están En modo pelea No yo Eso en mi nunca muere Yes Chicos Miren pues Que hermosura Ponen todo Ya que le falta Un moño Pero yo Pero yo estoy tranquila Pues estoy bien No chicas Vean Le ponen un moño Si quieren rematan Con un globito Globo mediano O globo grande O globos con helios Madre levantalo Que se vea Como esta puntica Que tal Díganme pues Como quedó Como quedó Y miren que Estas flores Las hicimos Sin termoformado Esto fue Solo con Fomilisus Ya si ustedes Quieren termoformar Ahí ya le van a dar Madre Como otro Toquecito Como lo ven Lo van a hacer O que Miren Esto está Espectacular Que está haciendo Hermiguitas Con ustedes Enseñándoles Le vamos a dar Por detrás Me encanta No te imaginas Es que por detrás Si yo ya me iba a volver Dice vuelta En serio Que hermosos Los girasoles Que están Muy hermosos Miren No tienen disculpas No No Tenemos moldes Se los enseñamos Se los enseñamos A sacar Miren la belleza Chicos Con todo el amor Del mundo Recuerden que ahora Me pidieron un favor Así Súper especial De una cajita De Harry Potter Para un regalo Entonces va a ser sencilla Pero muy linda Ahora la vamos a hacer Listo Pilas Subimos información Del próximo taller virtual Tenemos otros 22 talleres Virtuales disponibles Tenemos fin de semana Completo De talleres En Medellín Y uno de los talleres Va a ser primera vez En vivo No virtual Cómo poner precios Un taller motivacional Un taller edificante Vamos a hablar Vamos a participar Van a aprender muchas cosas Ese taller Creo que deberían ir Todo el mundo Que no quepa la gente En ese taller Listo Que belleza Todo el mundo está diciendo Que está hermoso Y está mejor Y a Diana Y si es que hagan por favor Hoy maratón de videos Para poderlas ver Chicos Resulta que no pudimos descansar Estamos trabajando Porque estamos súper incumplidas Con la última tanda de paquetes Entonces estamos trabajando Acá Tormiguitas está trabajando Por eso estamos acá en talleres Por eso estamos acá en talleres Mañana también Ven videos Mañana les hacemos videito También no se preocupen Que acá vamos a estar Nos vemos más tarde Para el de Harry Potter Información de todos los talleres Presenciales en Medellín Virtuales Por Whatsapp Los queremos mucho Bye 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 Listo Chao chao Es que doña Claudia No sirvió su rostra Yo esperando Primera Comunión Pini No estábamos viajando pues Ajá ajá No me ha mandado Chao chao Nos vemos ahorititica Chao Adiós